...con Diego Fernández de Ceballos, el jefe Diego, y su bitácora desde la Resistencia. Pásale, Diego, bienvenido. ¿Cómo te va? Buenas noches. Bien, José, a tus órdenes. Diego, pues vamos a hablar de... ¿qué te parece? De las distracciones, ¿no? De las distracciones presidenciales. Distraer, distraer y seguir distrayendo. Pero mira, José, que le quede claro a tu público que te habla Diego Fernández de Ceballos, el mismo que hace un año, su alteza pequeñísima, me acusó de ser traidor a la patria. Nada más y nada menos. El que te habla resulta para aquel un traidor a la patria. Pues en la mañanera de hace dos días dijo que el mismo traidor a la patria le resultaba simpático. De veras, José, que todo tiene un límite. Pues le resultó simpático un traidor a la patria. Pero además se tomó la licencia de publicar en la mañanera de hace dos días una conversación que tuve contigo en donde dije, y ahora repito, que no está demostrado jurídicamente que su hijo y su nuera hayan cometido delito. Hasta ahí lo que él publicó. Yo le pregunto, ¿por qué omitió decir que inmediatamente después exigía yo una investigación de las autoridades para que se aplique la ley? Pero así, así es como se gobierna en este país en estos tiempos. Pero mira, José, me queda claro que si tuviéramos que expresar con una sola frase, ¿cuál es la tragedia de México que resume las tragedias nacionales todas? Yo te diría que es la discordia, la desunión entre los mexicanos, la falta de respeto entre los que pensamos distinto. Tal vez sean pocos, muy pocos, los que no han contribuido a esa sin razón. Toda nuestra historia nacional no es más que una serie de capítulos de buenos contra malos, de vencedores contra vencidos, dejando campos donde sólo pueden florecer la cizaña, los rencores y los resentimientos. Claro, en el centro de ese campo están los millones que prefieren dejarse pisar por los poderosos en turno. Sin embargo, José, en estos últimos tres años se ha agudizado esa patología porque desde la presidencia de la República se produce una auténtica devastación nacional. Desde ahí todo es destrucción, engaño, saqueo, provocación, injuria y persecución. Así, José, no es posible la unidad y la concordia. No es posible unirnos para un esfuerzo común. Por supuesto que hemos padecido gobiernos corruptos e ineptos, pero la tragedia presente es que 30 millones de mexicanos creyeron que se iba a terminar con lo que el caudillo llamaba la mafia del poder. Pero esos votantes nunca se imaginaron que llegaría la mafia del no poder, más corrupta, más inepta y más infame. Por supuesto, tiene toda la razón el ingeniero Carlos Slim al decir que es inadmisible esta discordia y esta confrontación que vivimos los mexicanos. Lo único que yo creo, con toda franqueza, que es tiempo ya de que todos, en función de nuestras capacidades, de nuestras potencialidades, vemos la cara ante la tragedia que vive México por esa desunión y por esa locura. Y los empresarios de México tienen que ser, por supuesto, cuidadosos, pero valientes, prudentes, pero responsables y comprometidos. Todos debemos enfrentar esta barbarie. Esperarnos con buenos modos a que esto se acabe porque ya se acaba el sistema de este gobierno y esta malparida cuarta transformación a mí me queda claro que va a ser demasiado tarde. No podemos esperar, no hay tiempo para darle la espalda a México. Ojalá aprendamos lo que nos está enseñando Ucrania. Por su patria, están dando la vida. Nosotros podemos y debemos luchar por México independientemente del costo que tengamos que pagar. Gracias, Diego, como siempre. A ti, adiós. Adiós, gracias, Diego Fernández de Ceballos.